En el Auditorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede NAPO, se realizó la socialización de los fondos concursables para el fomento del arte, que se encuentran a disposición de los gestores culturales y los artistas en general. Lo que nosotros aspiramos a través del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, es promover esta política institucional del gobierno del presidente Moreno a través del Ministerio de Cultura y del Instituto, de llegar hacia los actores y gestores culturales del país con estos incentivos económicos que permitan a quienes trabajan en el arte y la cultura desarrollar sus proyectos y sus propuestas que la tenían desde hace mucho tiempo en tapete. Todas las facilidades que están establecidas en las bases realmente no son nada complicadas, por eso les pido a los amigos que nos están virando por ALITV que ingresen a la página web www.commentocultural.gov.es para que lean las bases, realmente son fáciles, esas son las alternativas que nosotros les brindamos, o si no, en su defecto, visítenos en nuestras oficinas que están ubicadas en el ex consejo de la judicatura, en el primer piso ubicado en la avenida 15 de noviembre y aquí les soñamos. Durante esta jornada se enfatizó sobre los requisitos que los postulantes deberán cumplir, así como los procesos a seguir para la obtención de dichos fondos. Félix Chihuango, técnico del INFAIC, destacó la presencia de los actores sociales, quienes a través de este tipo de fondos buscan promover la cultura de la provincia de Napo. El INFAIC ha invitado cordialmente a todos los gestores y actores culturales a la socialización de estas dos líneas de financiamiento, que es el fortalecimiento a la cultura y también a la parte de la movilidad. Son dos actividades culturales en las cuales queremos fortalecer la parte artística cultural de aquellos actores y gestores culturales residentes en nuestro país y también en el extranjero. Queremos agradecer infinitamente a todos los presentes, ha sido uno de los elementos muy importantes la asistencia y la presencia de los actores y gestores culturales, quienes están pendientes de los proyectos que genera desde el Estado hacia la actividad cultural. A su vez, los participantes manifestaron su deseo de ser parte de este fondo. Bueno, es algo muy importante y una oportunidad para los artistas amazónicos, especialmente de la provincia de Napo, para poder acceder a unos fondos concursables con el propósito de hacer un trabajo cultural, que es lo que a nosotros nos interesa. En caso de ser acreedora, uno de estos fondos, yo, bueno, lo mío es creatividad, lo haría un trabajo para niños, creaciones musicales para niños que tengan el concepto de valores para nuestra sociedad, que es algo muy importante. En caso de ganar el concurso, dedicaría más a sembrar la semilla, porque a veces son escasos, y también ayudar a muchos niños, que niños a veces sábado, domingo, y dedican a los jóvenes especialmente, se van a tomar, a discoteca, a drogadismo, utilizan entonces, utilizar y hacer una pequeña escuela, que para que hagan cuadritos, para que venda, y practican eso, porque utilizando las plantas medicinales, los colores naturales. Sería muy interesante que, si yo gano con más ánimo, para ayudar a la nueva generación, a las juventudes, a los niños, que muchos en camino me dicen, profe, profe, ¿cuándo instalas una escuela pequeña para, quieren aprender a pintar? Estoy seguro que, si triunfo, gano en este concurso, ayudaría a muchos, a los jóvenes. Recordar a los gestores culturales y artistas que durante el año 2019, existirán varias convocatorias. Ali TV, la Televisión Pública de Napo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!